¿Sabes algo? A veces la soledad llega para enseñarte una gran, pero gran, gran lección. Y esa es que tu tranquilidad vale más que cualquier compañía o que cualquier hijo de vecina, básicamente. ¿Sabes qué pasa? Que durante tantos años hemos creído que la soledad es un castigo. Y te voy a explicar el origen de esto. ¿Recuerdas cuando eras niño, te portabas mal y qué te decían? ¿Vete a dónde? A tu cuarto. ¿Te acuerdas cuando eras niño y estabas en la escuela y te ponías a platicar y qué te decían los maestros? Te me vas al rincón. Te aislaban. Y entonces inconscientemente se fue creando en nosotros una creencia de que estar solo es estar mal. Porque es, cometí errores, me porté mal, hice algo no debido. Y entonces este es mi castigo, estar solo. Y entonces no aprendemos nunca a conocernos, a estar con nosotros mismos. Es más, te lo digo así de honesto. ¿Te caes bien? Sí, honesta. Tú en tu soledad, en el momento en el que estás contigo y que te escuches, te caes bien o dices, ¡chinsufrible! De verdad ni yo me aguanto, nada más porque soy yo y tengo que lidiar conmigo. Porque eso es súper importante. ¿Qué tan bien te llevas contigo mismo o contigo mismo? Cuando estás contigo. Hay personas que no soportan ni cinco minutos de soledad, que todo el tiempo tienen que estar o en el teléfono, o en la computadora, o en la fiesta, o con amigos. No saben estar solos. Es más, un espacio de silencio se vuelve incómodo para esas personas. Hay veces que de repente también la vida te está dando un mensaje muy claro y es, ¡Ey, ya bájale! ¿Te estás aferrando a este estúpido solamente porque no quieres estar sola? Hay que aprender a descubrirse, a valorarse, a decir, ¡Oye, yo no quiero esto, güey! O sea, de verdad, yo no quiero esto. Alguien que me esté limitando, que si le puedo escribir a alguien, que si puedo hablar con alguien, que si le puedo salir con alguien, que si puedo trabajar. Imagínate eso, ¿no? No puedes trabajar. ¡Achín! Porque, extrañamente, alguien le dijo a esa persona que era tu dueño y que tú eras su esclava o su animalito y que podía tomar decisiones sobre tu vida y sobre qué ibas a hacer. Y lo peor de todo es que tú lo asumiste y lo compraste y dijiste, ¡Ok, está bien lo que usted diga, señor! Y así no son las cosas. Y lo peor de todo es que siempre te limitas y siempre te frenas a tomar esa decisión que tanto has querido durante tanto tiempo. Porque es que, ¿qué voy a hacer yo sola, amiga? Yo no sé. O sea, es que en serio. O sea, yo no he trabajado nunca en la vida. Pues, ay, es momento de empezar. Y créeme, va a ser tal vez complicado al principio, pero vas a encontrar algo que nunca has tenido en toda tu vida. Paz. Tranquilidad. Calma. No haber nadie atrás de ti jodiéndote la vida y aferrándose a arruinártela. Porque te vas a elegir tú. Porque vas a estar contigo. Y después de que pase esa parte tan complicada de aprender a lidiar con la soledad, ten cuidado. Porque incluso llega a ser enviciante. ¡Sí!